Bien, regresamos de mañana, mañana el regreso a clases, ¿eh? ¿Tú por qué te regresas que no? Yo creo que no. ¿Puente? Sí, yo creo que es cuentazo. Más allá de los maestros, fíjate que el otro día veía una nota nacional, una información nacional que hablaba de que los padres de familia eran los que decían No, ya, ¿para qué? Son dos días, mejor nos seguimos todas las semanas. Y me pudo poderosamente llamar esa atención porque si de repente creemos en cambiar este país y no cumplimos desde el seno familiar, pues está complicado y eso le enseñamos a los chavos. Y la verdad que ojalá y la mayoría o todos, todos deberían regresar mañana como lo establece la propia norma y el calendario escolar. Vamos a platicar con el delegado de la CEP acá en Veracruz, Fernando Arteaga Aponte. Fernando, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes, igualmente, feliz año, a tus órdenes. Muchísimas gracias, igualmente, muchas felicidades, lo mejor para este dos mil diez. ¿Todo listo para el regreso a clases? Todo listo, todo listo y gracias a Dios. Hemos estado ya nosotros preparándonos hasta el día de hoy. Tenemos Aldo Franco, no tenemos escuelas que nos hayan asaltado. Afortunadamente, gracias a la buena coordinación que hubo con las asociaciones de padres de familia, con la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, quiero pensar que el día de mañana todos los niños y niñas regresen felizmente a los diferentes planteles educativos que nos toca atender. Fernando, todos deberán regresar a clases, maestros y los papás, como decía Javier, que no fomenten el ausentismo de los chavos, ¿no? Si no, que regresen a la escuela todos. Todos. Son trescientos veintitrés mil cuatrocientos veinticuatro alumnos, con dos mil ochocientos cincuenta y cuatro planteles educativos, un total de mil setecientos ochenta directivos y quince mil setecientos cuarenta y dos docentes al servicio de la educación, en la jurisdicción que nos toca atender, Jorge. Oye, tomando en cuenta esta situación por la que estamos pasando, Fernando, de las cuestiones del clima, ¿hay alguna recomendación, hay algún operativo en particular? Mira, precisamente en cuanto a lo que se refiere, en caso de registrarse a una contingencia climatológica, únicamente se suspenderán clases con la autorización del gobernador Fidel Herrera Beltrán, dando la instrucción al secretario de Educación, doctor Víctor Arredondo, y de esa forma, a través de los medios importantes de comunicación, como es el que ustedes representan, nos apoyan para dar a conocer precisamente de alguna que se llegase a presentar, y si hubiera alguna suspensión, de la misma manera nosotros estaremos en tiempo y forma, dándola a conocer con el apoyo de ustedes. Hasta ahora ni siquiera se ha hablado de, digo, no es tu jurisdicción, entendremos, pero no se ha hablado tampoco de la zona serrana, ni mucho menos, no hay ningún comunicado sobre esto, ¿verdad? Mira, desafortunadamente, afortunadamente, nosotros no tenemos aquí en la zona ese tipo de situación. Claro. Eso se viene dando en la parte del pico de Orizaba, Perote, Guayacocotla, en aquellos lugares, Papantla, donde verdaderamente se afecta el frío, y en donde por disposiciones del secretario de Educación, doctor Víctor Arredondo, ahí se corren los horarios de entrada, porque finalmente los que somos parte del sistema educativo, tenemos que cumplir con los tiempos que nos marca el calendario escolar, y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como servidores públicos. Es decir, si se tiene contemplado en algunos municipios, entonces, correr el horario de entrada. Si se llega a presentar una contingencia, cuando sube Delgado en Martínez de la Torre, nos daban instrucciones en la sierra de Mizantla, hacia Yecuatla, hacia las zonas altas de Noxtitlán, donde verdaderamente afectaba el clima, había instrucciones y corríamos una y hasta dos horas, pero con la debida comunicación en tiempo y forma. Fernando, ustedes estarán mañana vigilantes de que todas las escuelas realicen sus actividades, sus clases. Así es, estaremos nosotros al pendiente, gracias a Dios, hemos estado muy estrechamente comunicándonos con los jefes de sectores, con los supervisores, con los directores de los diferentes niveles educativos, con la base sindical, para que podamos nosotros cumplir, como lo marca el calendario escolar, con los 200 días, y para que haya un alto sentido de responsabilidad, porque muchos padres van confiados, ya dejan a sus niños, y lo que no quisiéramos es de que fuera un padre de familia y tuviéramos una escuela cerrada. Sí, voy a pedirles que cualquier situación que vean los padres de familia, con mucho gusto estaremos en la delegación regional, atentos a cualquier llamado, inmediatamente atender cualquier solicitud o cualquier inconformidad que se llegase a presentar por algún padre de familia. ¿Ustedes estarán ahí en la delegación, qué, desde las 7 de la mañana, poco antes? Desde las 7 de la mañana nosotros tenemos guardias. ¿Y qué número telefónico es ahí? El 100-24-96 y 120-68. ¿100-24-96? Sí, y 120-68. Muy bien, son los números de la delegación aquí en Veracruz, por aquello de que llegue algún padre, y bueno, pues no, no... Encuenten la escuela cerrada, ¿no? Que no llegó nadie, ¿no? Sí, hay otra, hay una información que sí me gustaría darla a conocer, que desde el 2 al 15 de febrero de este año, viene el periodo de solicitud de preinscripción del ciclo escolar 2010-2011, de los niveles educativos de preescolar, primer grado de primaria, y primer grado de secundaria. Vale la pena darlo a conocer porque luego los padres se nos olvidan y cuando nos damos cuenta, ya se repartieron las fichas y entonces vienen los problemas. Sí queremos que nos apoyen ustedes, como siempre lo han hecho, difundir esa información para que sean los padres de familia conocedores de cuál es la situación en cuanto a las solicitudes de preinscripción, y que estén al pendiente aquellos bebés que van a entrar apenas a preescolar, o los que salen de preescolar y van a primer grado de primaria, o los que salieron de primaria y van a secundaria, que sepan que del 2 al 15 de febrero estaremos dando las solicitudes en los diferentes niveles educativos. Oye, Fernando, ¿y por aquella fecha sí habrá suspensión de clases para la gente de aquí, de Veracruz, por el carnaval? Regularmente, cuando sucede eso, que son las fiestas tradicionales, como las hay en muchos lugares de Veracruz, nosotros nunca hemos suspendido todos los días el carnaval. Cuando se han dado los casos, se han dado siempre lunes 15 y martes 16 de febrero, en este caso que nos toca por la fecha, son dos días los que siempre autoriza, los da a conocer el señor gobernador, el secretario de Educación, y los municipios son a los que se les autoriza. Regularmente se puede hablar que es Veracruz, está en el río, por ser una zona conurbada, pero bueno, esa información oficial nos la van a conocer en tiempo y forma, pero de antemano sabemos que son los días que siempre se dan. Bien, Fernando, gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo, feliz año. Igualmente, felicidades, Fernando Montega, quien es el delegado de la Secretaría de Educación. Bueno, yo he preguntado este asunto del frío, le decía, no le toca su jurisdicción, pero es que en las zonas a las que hacía referencia hay temperaturas de cero grados. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que no, no sé si se va a regresar a clase o no, me parece que va lenta la Secretaría de Educación para haber emitido ya un comunicado anticipándonos a cuál es la situación de las condiciones que vamos a tener. Igual y apenas va a aparecer el secretario por ahí. No sé, si no ha regresado de vacación. Puede ser. Es lo más probable que no haya regresado. A lo mejor Silvia Domínguez sí sabe, ¿no? A través de Protección Civil. Lo que pasa es que luego es un relajo porque Protección Civil anuncia una cosa y la acepta la fecha para atrás y el gobernador pone orden. Vamos a una pausa.